Vengo desde abajo, llevo mucho tiempo metiéndolo y no me rajo Dime quién eres tú, por mí vete pa'l carajo Esa soy yo, la que la mete cabrón, hasta abajo duro en el reggaetón Esa soy yo, no se comparen conmigo, nunca van a ser como yo Esa soy yo, la que la mete cabrón, hasta abajo duro en el reggaetón Esa soy yo, no se comparen conmigo, nunca van a ser como yo Soy esa que nadie controla, después de la disco un after que tengo la casa sola Se ponen locos con mis rolas, la maldita del perreo DJ rompa la consola Y las gatas, controlando la perrera, como una criminal dueña de la carretera Sentimientos ¡No!